¡Hola amigos! Hoy voy a preparar unas deliciosas tortillas de papa y jamón. Son súper ricas y están muy muy facilitas. Espero les guste. Los ingredientes que yo voy a utilizar son... 1 kilo de papa 250 gramos de jamón picado en cuadritos 2 huevos 275 gramos de harina 50 gramos de mantequilla Nuez moscada rallada y pimienta En una olla con un poco de agua vamos a agregar una cucharada de sal. Vamos a revolver y vamos a agregar todas las papas. Las vamos a poner al fuego hasta que estén blanditas. Una vez que ya están cocinadas las papas, le vamos a botar todo el agua y las vamos a hacer puré. Recuerden que no puede quedar ningún tronquito. Una vez que ya tenemos el puré listo, vamos a agregarle la mantequilla y vamos a revolver. Le vamos a agregar también sal al gusto. Le vamos a agregar también la pimienta y la nuez moscada rallada. Vamos a revolver. Agregamos los dos huevos y nuevamente revolvemos. Ahora vamos a agregar el jamón y vamos a revolver. Amigos, si ustedes desean pueden agregarle más de 250 gramos de jamón. A mí personalmente es porque me gusta con esta cantidad y me parece que queda bien. Pero si ustedes gustan, le pueden agregar un poquito más, no hay ningún problema. Luego le vamos a agregar la harina y revolvemos. Así queda la consistencia de la masa. Como ven, queda un poquito pegajosa, no hay ningún problema. En una sartén con aceite caliente, vamos a ir echando cucharadas de la masa. Y con la ayuda de una cuchara, la vamos a ir aplanando. Si ustedes quieren, pueden untar la cuchara con la que la van a aplanar con un poquito de aceite caliente de ahí mismo del sartén. Y ya luego las aplanan. Y así les queda más fácil, ya que no se les pegará la masa a la cuchara. Una vez que ya están doradas las torticas por un lado, las vamos a voltear. Una vez que ya las torticas están doradas por ambos lados, las vamos a ir sacando. Vamos a ir haciendo el mismo proceso con el resto de la masa. Espero amigos les haya gustado la receta. Como ven, son unas torticas súper sencillas de hacer y están muy muy ricas. A mí me salieron 25 torticas. Como ven, rinde bastante. Dios los bendiga y hasta un próximo video.